¡Suscríbete! 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 La cinta tejida a mano con diferentes figuras refleja audacia, simbolizando a la serpiente que está siempre alerta a el peligro. Con sandalias de plástico se luce este traje típico y en las manos un esplendoroso y elegante reboso de cera con barbita. La sonilla María a par de dos vueltas significa la rotación de la tierra alrededor del sol y de la luna alrededor de la tierra. Los aretes de oro que lucen las cacaldejas para reflejar su jovialidad, su dulzura, su belleza y su encanto. ¡Fuertes aplausos para la primera candidata! ¡Ella es Damiana! ¡Suscríbete! Esta es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y sin duda no hay nada mejor que reflejarlo de esta manera Y como no recordar uno de los elementos principales de las ferias de nuestros pueblos El Torito de Poete El Torito de Poete El Torito de Poete Quiero pedir fuertes aplausos para la primera participante, Damiana Clara Millones Miguel El Torito de Poete Se despide de nosotros en su primera presentación Damiana Clara Quiñones Miguel Con una sonrisa Definitivamente observamos que disfruta mucho su participación en este evento El Torito de Poete Vamos a despedir con fuertes aplausos a Damiana Quiñones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!